Los asbamos con el pollo porque nos va a poner a bailar con música de la abuela. Eso es correcto, seguimos aquí en portada y ahora con el precursor del tecno merengue en Venezuela. Un aplauso para el maestro Miguel Moli. ¿Cómo está Miguel? Gracias Manuel, gracias. Discúlpame, mira discúlpame mi facha porque tiene que empezar. No se nota mucho la diferencia aquí de pintas. No, no, las piernas, tiene que empezar las piernas, pero bueno, ¿cómo está Miguel? Bien, papá, muchas gracias a todos los finos, contentísimos porque estamos en una nueva etapa de nuestra carrera. Estoy cumpliendo 21 años de carrera. ¿21 años de carrera? Sí, 21 años. Y este, bueno, venimos también a celebrar un poco eso, pero en ese momento como lo hicimos el sábado sensacional ahora, el sábado pasado, estamos acá el día de hoy. Este, vengo con muchas cosas bonitas y nuevas y también me estrena como productor musical porque estoy haciendo el disco de mi hijo Jonathan, que lo estamos lanzando ya como solista, ya en 15 días estamos en la radio. Por eso traje un promocional para mostrárselo, para mostrárselo a ustedes también. Qué bueno, Quinta, muchísimas gracias. Bueno, y además también, ¿qué nos trae hoy? Grandes éxitos. Sí, sí, vamos a hacer un papurrí bien interesante donde tenemos, tiene mucho que ver con piernas esta cuestión de papurrí porque está la morena, la piernona, la catira y la caerona. O sea. Mejor imposible. ¿Para qué más? Vaya, Miguel Moli con un grande éxito. Dice. ¡Salud! Bueno, y esta es mi morenota bella. Yo conocí una morena camino de Santa Fe, yo conocí una morena camino de Santa Fe. Pero ella estaba tan buena que yo no sabía qué hacer, pero ella estaba tan buena que yo no sabía qué hacer. Tenía una cinturita de fuego para el amor, tenía una cinturita de fuego para el amor. Estaba toda todita como de este doctor, estaba toda todita como de este doctor. Y me dijo, morena, qué pena, morena, qué pena, morena, qué pena, morena, está buena, morena, está buena, morena, bien buena. Bueno, den paso que viene mi morenota Miren esas curvas ¡Ay, pero qué curvas! ¡Cuidado! ¡Chao! Es mi linda castiguita La que me hace firmecer Con esas ricas caderas Loco me quiere volver Es mi linda castiguita La que me hace firmecer Con esas ricas caderas Loco me quiere volver ¡Ay, todo mi cuerpo! Brinca que brinca Mi corazón así palpita Todo mi cuerpo Brinca que brinca Mi corazón así palpita Mi catira está que arde Mi catira está muy rica Mi catira está buenota Está buena y sabrosa Bueno, y este es el paso de la catirita De aquí para allá Muevelo de aquí para allá De allá para acá Muevelo de allá para acá Con la catira La caderona Es una chica bona Y la gente le tira Tremendas caderonas ¡Ay! Cuando sale por la calle La gente se desespera Porque ya bate que bate Esas tremendas caderas Cuando sale por la calle La gente se desespera Porque ya bate que bate Esas tremendas caderas Báilalo con la caderona Y su familia ¡Pero qué rico, mami! Yo estuve muy enamorado De una morena bonita Yo estuve muy enamorado De una morena bonita Tenía la cinturita De fuego para el amor Tenía la cinturita De fuego para el amor Y ahora les cuento a todos Que tengo la guapetona Y ahora les cuento a todos Que tengo la guapetona Que cada vez que ella baila Se pone tan sabrosona La gente lo que le mira Son esas ricas piernonas Cada día que pasa Me enamoramos ¡Vamos! ¡Qué piernona! ¡Arriba Miguel Mones! Oye, muy buena La piernona Señora, no se despegue Porque seguimos aquí en portada Con las piernas Y ahora con los zapatos Perfectos Especiales Para que se vean ¡Ay, esas piernas! Unos zapatos y unas piernas Perfecto Ya venimos ¡Vaya Miguel! Unos zapatos para que no se resbale nadie ¡Eso por sí! ¡Buenos zapatos para que no se resbale nadie! Gracias.